Un caso bastante truculento, se trata de una ciudadana colombiana de 40 años que llegó a nuestro país en busca, como se dice, un futuro mejor, en nuestro país un futuro mejor en enero, 40 años, y que murió por daño múltiple en su organismo, no queda muy claro, por eso que quiere exhumar el cadáver también. Pero ¿qué pasó? Le entregaron el cadáver a una familia que no era la suya, ojo, y además fue enterrada con nombre masculino. ¡Qué desastre! Y evidentemente la familia está indignada y exige la exhumación del cuerpo, y Jacqueline Martínez está con la familia que ha llegado desde Colombia para velar, tratar de averiguar bien qué ha pasado, Jacqueline, adelante. ¿Cómo están compañeras? Realmente es una odisea lo que viene viviendo Marleni en busca del cuerpo de su hermana, ¿no? Y de quien solamente tiene el... acá tenemos el certificado de necropsia. Es todo lo que tiene Marleni de su hermana Patricia, porque ni siquiera ha podido acercarse a la morgue, bueno, sí se ha acercado a la morgue, pero ni siquiera se ha podido acercarse a verificar que el cuerpo que está ahí con el nombre de su hermana sea realmente de ella. Marleni, yo quiero saber cómo es que en medio de toda esta confusión, ¿y quién te confirmó que el cuerpo que está esperando en la morgue no pertenece al de tu hermana? Buenos días. Primero, bueno, a mí me confirmó, fue el mismo director de lo que había pasado en el momento. ¿Qué te dijo exactamente? Pues principalmente él me pidió disculpas, pues, por la negligencia que se había cometido, ya que directamente él tampoco tuvo nada que ver sino el personal de él. Pero sí se hizo, o sea, en el momento me dijo de que él iba a encabezar todo lo que era el tema de investigación para poder sumar el cuerpo. Ahora, ustedes se preguntarán, compañeros, sí, bueno, ya hay una promesa, quizás, ¿no? Marleni viene buscando el cuerpo de su hermana, no desde ayer ni antes de ayer, sino desde hace un mes, cuando a ella la llaman a Colombia a darle de por sí la penosa noticia que su hermana había fallecido acá en el Callao, en el hospital Daniel Alcides Carrión, a consecuencia de una enfermedad. Entiendo que finalmente le vino en un daño orgánico múltiple. Viene a Lima para poder repatriar su cuerpo, ella fallece el 6 de septiembre. El 8, Marleni llega acá a Lima y ahí, tal cual se baja del avión, tú vas para la morgue, ¿verdad? Sí, yo llevo aterrizo a las 10 y 15 de la noche del día 8. Ese mismo día voy, o sea, vuelvo y reitero como siempre, yo no vine a turismo, yo no vine a nada. Yo fui directamente a la morgue a reclamar el cuerpo de mi hermano y me dicen que debido a la hora, entonces yo tenía que esperar hasta el otro día, que fue cuando me dieron la documentación de todo lo que yo tenía que llevar, de todo lo, o sea, todo, todo. Yo completo todos mis documentos el día 15 de septiembre, que es cuando voy a hacer el retiro del cuerpo de mi hermana y pues fue cuando conocí ya antemano lo que estaba pasando, que era el cambio del cuerpo. Una persona de sexo masculino por ella, que es femenina. Marleni, en ese momento, ¿por qué no te dejaron ver el cuerpo de tu hermana? ¿Qué te justificaron? Me dicen que entre los protocolos que manejan aquí no podía verla, sino hasta el momento que yo tuviera mi funeraria era que yo hacía reconocimiento. Pues en Colombia es muy distinto. En Colombia cuando alguien fallece, uno como familiar va al sitio y hace reconocimiento del cuerpo, pero en este caso a mí no se me permitió ver a mi hermana en ningún momento. Claro. Ahora, compañeros, yo tengo aquí el certificado de necropsia, la constancia para la inhumación, pero lo que está solicitando Marleni es la exhumación y así poder corroborar. ¿Te han dicho, por si acaso, cuál es el nombre, la identidad de la persona por la cual estarías, habrías sido enterrada, confundida tu hermana? Sí, por el señor Osvaldo Ortega Romaldo. Fue la persona con la que ellos se equivocaron, o sea, por el que cambiaron el cuerpo. De hecho, reposa es con el... Mi hermana está enterrada en Aguachipa con el nombre de esa persona. Entiendo. Es bastante lamentable, compañeros, esta situación, porque imagínense, ya de por sí el dolor de haber perdido a su hermana. ¿Venir a Lima, realizar el papeleo, sacar presupuesto de donde no hay, porque se viene quedando más de un mes y hasta el momento no tiene ninguna respuesta de oficios? Porque, miren, hay todo un sobre lleno de oficios que Marleni viene solicitando a una y otra autoridad para que, por favor, aceleren este proceso. No sé si tienen alguna consulta. No, Jacqueline, muchas gracias. Toda nuestra solidaridad con los familiares de la fallecida Patricia, que se están enfrentando a toda esta maraña burocrática, llena de incertidumbre, y vamos a estar con ellos hasta el final.